hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda vamos a hablar de nexo vamos a hablar de tron y vamos a hablar de dnx fijaos este es nexo parte buena mil millones de toques máximo y total 56 por ciento en mercado entonces ahora mismo 500 millones de capitalización es una cripto que como bien dice el que nos lo ha sugerido pues tiene digamos una parte buena que se puede que es un token de utilidad que recibes o sea que se utiliza en el broker nexo y que se reciben digamos utilidades a partir del mismo cosa que nos parece adecuado entonces cuál es el que es lo que estamos viendo gráficos es el gráfico actual vale necesitamos el logarítmico entonces de momento lo que tenemos es un es una tendencia ligeramente bajista que va hacia la zona de los 20 que va hacia la zona de los 0.20 entonces es el gráfico lateral bajista es decir es fantástico maravilloso tiene un máximo por capitalización de mercado que son vamos a ver si lo vemos de 2.000 millones que en realidad sería como los 4.000 millones más o menos y ahora tiene un máximo de 300 que en realidad son 530 entonces de momento tenemos que dejar caer tenemos que dejar caer vale tenemos que dejar caer objetivo pues el objetivo más o menos está claro es justo la mitad del precio actual es aproximadamente la zona de los nos vamos a este lado que es donde tenemos que estar más pendientes tenemos que dejar caer a esta zona a la zona del 0 30 pero 25 y ahí sería la zona de compra vale a ver lo que vemos ahora es que todas están corrigiendo con lo cual lo más sencillo es dejarlas caer si nos vamos a mexc fijaos esta línea de tendencia bajista con el gráfico semanal pues llegar hasta los mínimos vale objetivo y si cae a los 0 25 cuál sería el objetivo hacia arriba pues fácilmente pues seguramente llegar al 1 y medio 1 40 1 y medio con lo cual tendremos entre 1 y 1 y medio pues un por 4 o por 6 vale pero de momento lo único que hace es caer la siguiente es tron el tron está bastante mejor de lo que parece por no decir mucho mejor de lo que parece problema que le demos el máximo suple aquí por infinito que decir que no está claro cuál cuál va a ser de momento hay 89 mil y con 89 mil se ha mantenido vale se están moviendo 89 mil millones de toques vale se ha estado moviendo entre 0.01 y 0.0 16 con lo cual la capitalización pues ha estado en esos niveles vale más o menos con un máximo pues con un máximo más o menos al doble que estará 0 2 12 12 billones aproximadamente y un mínimo de capitalización de 800 entonces ahora se puede comprar pues es el gráfico la respuesta es que sí la respuesta es que tiene la tendencia lateral alcista en la revisión que estamos haciendo estamos viendo bastantes valores que están subiendo es decir para saber en una coyuntura tan mala como la que tenemos ahora en las criptos que haya valores que suban es una barbaridad pues no estás acostumbrado y vamos a fatal pero de repente este valor ha pasado fijaos de 0.04 6 a 0 4 de 0.05 a 0.09 con lo cual prácticamente multiplicado por dos entonces si estás trabajando en la res ahí pues puedes comprar por semanal cuando caiga la zona 35 y vender cuando suba la zona de 70 entonces esto es lateral alcista entonces objetivos pues hombre no tiene mucho recorrido pero un por dos se puede dar vale que llegue a sus máximos que tuvo en su momento que básicamente sus máximos estarían en el 0.18 entonces este tipo de subida nos gusta vale vamos a intentar comprar lo más cerca posible de esta línea de tendencia alcista y vender o bien en el 0.13 en el 0.18 cuál es el problema que le vemos a tron básicamente el justin san que es el dueño que puede cambiar que le puede lo puede flipar sabes pero bueno pasar de los siete mil seiscientos a los a los 20 mil millones tampoco pasa nada y más es una es a ver es de los pocos tokens que no nos ha tocado mucho los cojones porque hombre ha subido ha corregido pero ha tenido tiene aquí una zona muy clara de soporte que es entre el 0.045 y el 0.05 con lo cual esta es su zona de compra clara y tiene estas zonas de venta los 0.09 0.013 0.12 más o menos y los 0.016 17 18 entonces este es claro problema tron es el dueño pero joder no se ha comportado mal a pese a todo lo que está pasando no se ha comportado mal si le quitamos el gráfico logaritmo pues hombre se ve que la subida del 21 como todos llegó a los máximos de capitalización fijos que muchas veces es más interesante ver el gráfico de capitalización que el gráfico de precio porque dices a cuando vender cuando la capitalización sea igual al máximo pero de momento la del 17 es igual a la del 21 pues oye perfecto pues ahora intentaremos si llega igual pues estaríamos hablando de que multiplique o sea que sea un 50% pues nos iríamos a los 0.13 pues en 0.13 tomas beneficios y a correr vale pues aquí en esta zona de aquí tomas beneficios y te vas tranquilamente perfecto y utilizar esta línea de tendencia está fenomenal este es dinex que tiene el 50 el 66 por ciento y son 110 millones de toques aunque el mercado ahora mismo están 73 millones entonces esta pues esta es altista vale entonces estamos en el mismo caso de tron solo que todavía mejor entonces a ver qué hacer pues aquel que esté pues será un mejor un momento interesante de tomar beneficios y el que no esté pues de alguna forma tiene dos líneas que le pueden interesar o bien comprar en esta que a lo mejor no es muy agresivo o bien acercarnos a esta línea aproximadamente la zona de los 0.75 para comprar vale pues lleva poco tiempo nos tocaría seguramente doble máximo tocaría una corrección y la zona más interesante posiblemente sea esperar a que se caiga a la zona de soporte que estaríamos hablando entre los 0.60 y los 0.40 digámoslo así vale tiene un montón de niveles de control pero este por ejemplo está lateral alcista o muy bien vale si le ponemos un gráfico sin logarítmico veamos cómo sube pero a ver nos queda claro la estrategia sale se queda en un suelo por ahí durmiente de mierda y en abril empieza a romper con lo cual el último digamos la zona de control más relevante seguramente sea el 0.20 vale entonces de momento bien de momento lo vemos bien este lo vemos bien ha subido pues eso ha multiplicado pues del 0.15 al 0.92 ha subido un por 6 que está muy chulo 0.15 3 0.92 es un por 6 y en el último año lo mismo o sea que lleva poco lleva poco tiempo ha llegado un año entonces ahora pues ha tenido el subidón y ahora pues lo tenemos que entre comillas mantener en este rango de precios entonces si se acerca a la parte baja 0.60 0.50 0.40 pues ahí compraríamos vale los más agresivos pues en esta línea entonces tenemos tron y dainez son interesantes tenemos nexo que los suyos que se mate que se mate como se mataría el resto del mercado volver a esos mínimos y tal y a ver qué objetivo le vemos a los echain de criptos que se han comprado es coño o sea si yo soy una empresa que quiere desarrollar proyectos criptos podemos compro uno que ya está hecho me cago en la leche si esto está aquí te haces con el modelo y a correr vale si es un toque de gobernanza utilidad pues te lo compras todos y te quedas tan tan feliz vale y te haces con el control de este tema vale ni más ni menos que eso vale aquí están los holders te haces con los holders ahora hay que saber exactamente quién es el quién es el que tiene todo esto pero fijaos aquí ya es que hay mucho control vale es que 1 2 3 4 5 6 direcciones tienes prácticamente 20 tienes prácticamente el 80% del este y el resto prácticamente nada es con lo cual esto puede ser un poco engañoso vale estos dos no tienen todo el protección reserva está muy bien tiene el 11% 1 al 10 9 y 8 con lo cual puede ser que haya una que no hay tanta liquidez como parece vale o sea de hecho lo normal es que parece que no hay tanta entonces bueno pero serían aquí sería un proyecto súper interesante para coger oye está todo hecho pues cógelo y mételo en tu sistema y a vivir no hay mente es la rueda pues los tres nos gustan por diferentes razones vale este tiene esta está bien no tiene un multiplicador del 0 5 pues no vamos a hacer más de nx pues seguramente si esperamos que que corrija el mercado pues se podrá comprar a mejor precio pero ahora mismo cuento el cariño es perfectamente comprable asumiendo que podemos tener una pérdida del 50 por ciento pero asumiendo también en una subida a los mil millones pues nos haría que tuviéramos una ganancia fijaos podemos tener una pérdida del 50 y una ganancia de nueve veces lo invertido como está muy bien hay que tenerlo en cuenta y este pues simplemente esperar a que se mate un poquito llegar a estos niveles de aquí el 0 20 0 25 comprarlo y esperar que sea comprado con que sea digamos adquirido y que el toque pues tenga su revalorización creo que se están ya hay un montón de chollos ahora mismo y este desde luego es uno de ellos un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre